Hola mi gente, nos acabamos ahora mismo en el cine caribbean, cineba, tu sabes lo que conocemos acá está en el canal para uso de la Lina Records, con Sancho, DJ, tu sabes, el DJ de Yabia, esto es un reality show, tranquilo, ahora sube con calma, tranquilo, tenemos a El Podillo, Cody, Luis Guillermo de la Calcabrea, donde me está buscando, tenemos también a Zahe, ahora me hace el nombre un poquito raro, porque ya mismo lo van a ver en el mercado de la Un reality show, estamos sumando a un reality show, y con saídos, nuevos temas, necesitamos en Carina Cinema, mamita, vamos allá, vamos a ver la película, de que pronto hay muy disfrutado. ¡Gracias!